Bueno, un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, señores, hablemos ahora del caso de Lucas Matiz. ¿Cuáles son las reales condiciones de Lucas Matiz para llevarse el triunfo este sábado en Kuala Lumpur ante el legendario Manny Pacquiao? Porque más allá de lo que podamos pensar de Manny Pacquiao, es una leyenda, es una leyenda viva del boxeo y hay que respetarlo como tal. Aunque sea senador, aunque ya no sea el mismo, aunque ya el tiempo esté pasando, es un salón de la fama sin duda alguna. Pero ¿cuáles son los puntos que tiene a favor Lucas Matiz en este combate? Bueno, yo creo que, primero que todo, la motivación. Creo que tiene una motivación mayor que el filipino. Sin restar de méritos a Pacquiao, creo que se ha preparado mejor Matiz, lo hemos visto entrenando. Hemos visto que él tiene un sentido de la oportunidad, de lo que significa esto para su carrera, para su legado. Una derrota aquí sería demoledora para un hombre como Lucas Matiz. Tiene a su favor también la pegada. Este es un hombre que realmente tiene un poder devastador. Un hombre que fue capaz de sobrevivir a ese criminal, usando un término boxístico, como era Ruslan Provocnikov. No todo el mundo puede sobrevivir a Provocnikov, que casi dejó medio... cerca de retiro a muchos boxeadores, entre otros a Timothy Bradley. Sin embargo, competió contra un boxeador que no le exigió tanto físicamente, pero sí desde un punto de vista de habilidades como Víctor Postol. Pero ya en este punto de su carrera, Manny no es Víctor Postol. Ya en este punto de su carrera, Manny es un hombre de casi 40 años. Va a cumplir 40 en diciembre. Lucas tampoco es tan joven. Lucas tiene 35 años, pero creo que se ha mantenido activo. Viene de un triunfo importante contra Tehu Akirán. Y lo otro es que él está consciente de que no puede ganar en el volumen de golpes contra Manny. Manny va a tirar muchos más golpes de él. Manny siempre ha sido un hombre que ha abrumado a sus rivales con el volumen de golpes. Pero sí creo que Matisse tiene un chance de pegar los mejores golpes. Incluso un golpe que puede hacerle mucho daño a Manny Pacquiao. Solamente dos hombres han noqueado en su vida a Manny Pacquiao. Uno de ellos, Juan Manuel Márquez. El otro fue como en su décima carrera en Filipinas. Otro muchacho desconocido. Y Lucas tiene que convertirse en el tercero. Si no gana por knockout, tiene que ser muy convincente. Pero muy convincente a los ojos de los jueces. Porque ya Bob Arum tiene planes para Manny Pacquiao. Y se habla desde Crawford hasta Lomachenko. En fin, con Manny hay planes. Lucas sabe que tiene que ponerse de frente a estos planes. Es impedirlos. Impedirlos con la certeza. Impedirlos con la eficacia. Y sobre todo la efectividad de sus golpes. Él va a tirar menos. Pongan el cuño. Pero tiene que tirar mejor. Esa es la única opción que tiene Lucas Matisse. En estos momentos las apuestas están favorables a Manny Pacquiao. Y por supuesto que tiene que ser así. Es la leyenda. Es el hombre que tantas noches ha ganado una y otra vez. Aunque ha perdido alguna de sus últimas peleas. No convincente porque creo que le robaron la pelea ante Horn. Pero lo cierto es que Manny Pacquiao no es el mismo. Será mejor entonces Lucas Matisse. Lucas tiene que hacer la pelea de su vida. Pelear inteligente. No dejarse llevar un cuerpo a cuerpo tonto e insípido contra un hombre como Manny Pacquiao. Que si te lleva su trampa. Te hace caer en ella. Así que yo creo que Lucas Matisse va a ser una buena pelea. Y tengo el feeling de que puede ganar este combate ante el filipino Manny Pacquiao. Pero repito tiene que ser quirúrgico contra Manny Pacquiao. Esta es la pelea principal de la cartelera que viene desde Malasia. Recuerden que va a ser por ESPN Plus. Así que vayan pagando los 5 pesos o el trial time en ESPN Plus. Y después el domingo en la noche comentamos sobre lo que pasó en este combate entre Lucas Matisse y Manny Pacquiao. Soy Jorge Ebro. Sigue conmigo. Después vengo con más cosas de la cartelera del sábado. Quiero hablarte un poco de Regis Progress. Que también es un boxeador que viene subiendo. Que para muchos ya está hecho una leyenda en las 140 libras. Pero por ahora recuerda esta pelea sábado de la noche. Y todo lo que quieras saber de boxeo, de béisbol, de todo. Aquí en tu canal Cerebro en los Deportes. Donde vive lo más grande con lo más grande.